Música Realmente estamos agotadísimos, pero realmente con una alegría increíble. ¿Qué se siente después de haber hecho todo este trabajo y que la lluvia por ahí empañó al final? Mirá, se trabajó creo que hace tres días, vos sabés bien, no dormimos. Venimos hace tres meses haciendo reuniones. El último mes hicimos todos los días reunión, hasta las 11, 12 de la noche. Un agradecimiento grande a nuestras esposas porque nos aguantaron. Y la lluvia era jugar de vuelta con algo que ya teníamos previsto hasta el viernes a la noche. No sabíamos si se hacía. El espectáculo ya estaba dado. La gente sabe ahora lo que es el karting, lo que se vive en el karting. Que es un deporte de riesgo que le llamamos nosotros, pero teniendo los medios de seguridad como nosotros, los fardos y controlados, ningún piloto corre peligro. Es esencial tener la seguridad para todos y una vez por mes corremos en los circuitos de Avellaneda y si Dios quiere arreglar en el circuito de Reconquista lo vamos a hacer. No pensamos que iba a haber tanta gente ayer, hoy. ¿Se calcula cuánta gente hubo? Hoy me dijeron más de 10.000 y ayer más de 4.000. Así que es algo increíble. El que pasó por arriba dice que la vista aérea es espectacular del circuito. Los sponsors, los que nos ayudaron. Vinieron gente y nos decían colaboramos, no se hagan problema. Gente como fuera de la comisión, como Nacho Guzmán, Ignacio Guzmán, que ayer terminó juntando fardos, haciendo hoy, llevando la comida a la gente. La municipalidad, Hugo Firmán, a cualquier hora lo llamaba, Cacho. A Mauro Tomadín, que viajando hasta Santa Fe, me llamaba Fabi. Acá está despejado, me telepata. Ayer a las 5 de la mañana con Tomadín hablábamos, para que ustedes tengan idea. Creo que sí. Y mis compañeros de la comisión, que realmente tenemos un grupo, somos 10 personas, pero te puedo asegurar que 7, 8, a veces 9, a veces 4, 5, todo el día nos repartimos. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Después nos reunimos, comemos algo, o estamos en la casa, o nos reunimos en otro lado y congeniamos realmente. Hay diferencias de edades, chicos jóvenes, nosotros le damos un poco más viejos, pero realmente da gusto trabajar. Da gusto trabajar con Javito, con Francisco, con Mayín, con el Flaco Pérez, Lobo Azavilbaso, Juampi, Chichicho, Nardelli, que le decimos. Realmente, espero no olvidarme de ninguno. Realmente me da gusto. Así se puede trabajar. Gracias.